¿Está grabando? Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tal como ustedes pueden ver, nos encontramos en un sector de Ramuncho porque acá precisamente se llevó durante esta jornada la liberación de tres pingüinos magallánicos y también de Humboldt que fueron encontrados en distintas zonas de acá de la costa de nuestra región. Eso sí, cada uno fue encontrado de forma particular y estaban politraumatizados y estuvieron alrededor de un mes en la clínica veterinaria. Y hoy se realizó su liberación acá, estuvieron en contacto con su hábitat, estuvieron en contacto también con su naturaleza y también ingresaron al mar. Tal como ustedes pueden ver en las imágenes, uno a uno fueron saliendo ellos entonces acá para poder ya ser liberados. Pero la liberación costó un poco, supuestamente según los expertos que andaban acá en el lugar fue porque estuvieron un mes en cautiverio para que ya pudieran sanar ellos todas sus heridas y también cómo fueron ellos encontrados. Nosotros hablamos también con la encargada de esta liberación de estos tres pingüinos que nos pudo contar mayores detalles de qué es lo que se espera del comportamiento de ellos ahora y cuánto también tiempo estuvieron ellos también allá en la clínica. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Los pingüinos fueron rescatados hace aproximadamente un mes, de los cuales los tres estaban politraumatizados, con distintos golpes, magulladuras, y fueron rescatados de tres lugares distintos de la región, Coronel, Talcahuano y Tomé. Sí, lo que pasa es que probablemente costó porque estos pingüinos estaban casi un mes en la universidad y al llegar acá a su hábitat natural estaban un poco perdidos, pero ligerito se enreglaron y se fueron los tres. Bueno, y una también de las preguntas que se harán ustedes es por qué se elige este lugar. Según se nos señaló, ellos se les libera acá porque primero que todo pertenece a su hábitat, pero ellos de acá encuentran fácilmente las pingüineras. Hay tres pingüineras acá alrededor. Y también lo más importante es que no hay mayor flujo de personas, es un lugar solitario y los pingüinos no regresan hacia este lugar, sino que ya se encuentran también con quienes están acá en el mar y rápidamente ya rehacen todo lo que es su vida también acá en el mar, su hábitat, y siguen también compartiendo todas esas aventuras que pueden pasar ellos acá en el mar. También es necesario destacar que es habitual ver en nuestras costas este tipo de pingüinos también y hay que cuidarlos, que es lo más importante para que ellos no tengan que pasar por esta también situación. Bueno, nosotros por supuesto a las 21.15 horas en nuestra edición central tendremos un informe sobre esta liberación de estos tres pingüinos acá en un sector de acá de la Caleta de Lenca. Muy buenas tardes.